En la mañana de este día jueves se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Dávila y 25 de Mayo. En este caso un automóvil Toyota Corolla con otra marca Ford Fiesta colisionaron por causas que se tratan de establecer. El primero tenía un golpe en el lado del conductor, mientras que el vehículo restante, como vemos en imágenes, tiene un impacto en la zona delantera del vehículo, en el lado del acompañante. No se registraron esta oportunidad lesionados.